Aquí vamos. Al final, todas las guerras terminan siendo malditas. Era 1981, un 15 de octubre. Todo el mundo dormía en el pueblo y una explosión se oyó. Único sonso yo y a todo mundo lanzó al suelo. Aturdido con mi tío, nos fuimos a San Marquitos Lempas. Adiós mi puente de oro, gritaba toda la gente. Una escena depresiva, al ver colgado aquel puente. Dinamitaron el puente, gritaban todos los presentes. Y las guerras de la guerra, devoraban nuestra gente. 1981, 15 de octubre fatal, en la madrugada. Todavía recuerdo aquel puente. Oh, oh, oh.